que hay amigos aquí vamos con un número 1 d one million ultimate vamos a ver si si ganamos es primera vez que compro este ticket vamos a ver si me sorprende dos figuras iguales para 200 ay me alegraron condenados se parecen 2 para 200 2 para 500 2 para 500 naranjas y limones en el primer ram en el primer juego de los bonos vamos a buscar estos números aquí vamos a buscar las doble s que es doble la bolsita que se gana instantáneamente lo que tiene abajo de la bolsita y el 20 x vamos a ver este es el número 1 número 45 30 52 19 y el 72 naranjas y limones 51 27 36 24 y el 06 naranjas y limones 40 26 68 49 y el 63 número 1 70 14 39 y el 59 17 y 32 25 33 y el 65 naranjas y limones 0 2 y 57 nada 28 y 77 no gané nomás estoy viendo que hay abajo de ahí el 04 naranjas y limones bueno perdí señores hoy voy a tener que seguirles porque pues a ver que sale voy por lo otro ok mi gente aquí vamos con el número 2 vamos a ver los bonos 2 para 200 2 para 200 nada 2 para 200 nada 2 para 500 naranjas y limones 2 para 200 ok vamos a buscar los números el 20 por y la bolsita y la doble s ok 0 5 nada 17 nada tengo el revés 48 nada 11 nada 76 naranjas 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 esta vaina no sé por qué se mueve siempre ok 72 71 one off 74 03 one off 75 15 63 38 78 51 50 nada 36 44 43 70 47 nada 16 13 6 6 14 y el 23 naranjas no estoy grabando ni maíz paloma sorry guys sorry 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 ay 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 ya bailo Berta ya como dicen 67 42 21 57 y el último es el número 2 naranjas y limones voy por el ok amigos aquí vamos con el número 3 2 para 200 2 para 200 2 para 500 nada de los bonos nunca me salen esos bonos vamos a buscar los números las X y la bolsita y las S que feo se escuchó S 78 y 14 35 18 y 6 40 40 27 37 37 74 19 nada 67 77 15 9 y 26 nada 76 76 13 50 32 58 nada 24 68 47 29 y 45 nada última línea señores 64 48 43 y el 59 y 31 naranjas y limones ok aquí vamos con el número 4 2 para 200 2 para 200 2 para 500 nada esos bonos no sirven número los números las X las doble S 45 44 y 2 40 y 55 16 y 04 10 y 13 46 14 19 61 y el 1 75 37 43 0 9 47 7 77 27 31 66 57 36 67 41 70 y 51 naranjas y limones voy por el okidoki aquí vamos con el número 5 2 para 200 2 para 500 2 para 500 naranjas vamos a buscar la bolsita las X los números de tanto que que vamos a buscar que no sale ni maíz paloma ok hay tacos ahí me perdonan si se encandilan con el sol pero no me voy a mover de aquí porque no hay más parqueo ok 79 digo 69 63 32 41 y el 39 nada ahí está doña bolsita ya ya salió doña bolsita número 5 43 58 37 vamos a ver si salen más bolsitas 22 4 71 55 y 1 vamos por más bolsitas o más dobles 73 54 8 70 21 68 76 50 12 61 creo que así se ve no no se ve por mi sombra pero pues ya que pexi como dice 38 51 60 18 y el último es 24 vamos a ver que hay abajo de la bolsita pues solo la bolsita salió vamos a ver vamos a hacerla grande 75 dólares señores ahí queda pues vamos a ver